Debo entender que no es bueno aferrarme a ti Que no cambiarás tu forma de pensar, es inútil creer que tú serás para mí Sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Tú me haces sentir que no tiene valor todo lo que hago por ti Tú me haces sentir Y al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti ¿Y quién te canta, mamacita, la promesa norteña? Sé que tú estás en otro nivel, que no te puedo alcanzar Tú me haces sentir que no tiene valor todo lo que hago por ti Tú me haces sentir Y al estar cerca de ti, también me siento muy lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!